Bueno, ya estamos de regreso. Esta es nuestra entrevista con la que iniciamos este segmento. Está con nosotros Roboán Rodríguez Carrera, quien representa a la Cooperativa de Trabajadores Solidarios con el Medio Ambiente. Ya hace mucho que no venías, Roboán, ni escribes ya en zona franca, pero bueno, ese es otro asunto. Estamos muy ocupados, pero muy pronto. Bueno, ahorita me platicas. Bienvenido, muchas gracias. Y también Rafael Martínez Ponce de la Alianza Cooperativista a nivel nacional. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver, platíquenme de este primer foro, Manos Cooperativas por la Madre Tierra. Sí, efectivamente. Es una iniciativa que estamos llevando a cabo en colaboración con Alcona, con el COSCOP, sobre todo para materializar uno de los principios cooperativistas, que es la colaboración entre cooperativas, buscando sobre todo que nuestra propuesta de un desarrollo sostenible sea cada vez más real. La intención es que se explique de una manera clara y sencilla los retos ambientales que estamos viviendo en nuestras sociedades y aprovechando, obviamente, el tiempo electoral, el tiempo de compromisos, el tiempo de las promesas. Pero ahorita está todo el mundo muy distraído. ¿Necesitas solo hablar con candidatos o qué? Creemos que es el tiempo adecuado para que la ciudadanía tome conciencia del poder que se le entrega a un funcionario público y el hecho de tener información ambiental puede influir en el tipo de presión que posteriormente se deberá ejercer para que dichas promesas, dichas palabras puedan cumplirse. Entonces, el objetivo del foro es básicamente explicar cómo está a nivel global la cuestión del cambio climático, del calentamiento global, de la contaminación del suelo, de la contaminación del aire, el manejo integral de los residuos, que aquí en México ha sido todo un tema muy debatido, y posteriormente un tercer bloque en el foro en el que se explica las acciones de la sociedad civil en pro del medio ambiente. Porque normalmente nos vamos y nos enfocamos mucho a lo que hace el gobierno en pro del medio ambiente, pero nos damos cuenta, o efectivamente lo que deja de hacer, pero no tomamos mucho en cuenta lo que la sociedad civil organizada, en colaboración, en sintonía, está haciendo. Y eso es lo que queremos mostrar. Tu cooperativa en realidad trabaja en este tema. Es nuestro objeto social, exactamente. Es el objeto social de ustedes. Pero la alianza, ¿cómo se integra en esto, Rafael? Bueno, mira, nosotros como Alianza Cooperativista Nacional formamos parte de un grupo más grande a nivel latinoamericano, que es la COLACOT, que es la Confederación de Mutuales y Trabajadores de América Latina. Y dentro de esto, pues, sobra decirte que dentro de los principios cooperativos está precisamente el tema de la responsabilidad con el entorno ambiental en nuestras comunidades. Por ello, pues, estamos conscientes que la crisis que hoy estamos viviendo de tipo ambiental, pues, nos está imponiendo desafíos fuera de... que no se había dado anteriormente en la historia. Dicen que es el gran tema. Sin duda. Los expertos, que otros, como la inseguridad, la economía y todo, se van a subordinar cuando empiecen las consecuencias del cambio climático de forma más drástica. Y creo que no lo estamos viendo. Yo decía, ningún candidato en los foros en los que hubo, en los debates en los que hubo, mostró tener idea. Ya no digamos que se comprometa. Si quiere que esté enterado, ¿no? Ni el del Partido Verde. Así es. Pues, mira, y precisamente volviendo al tema en esto, dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, en COLACOT, él ha llevado proyectos muy ambiciosos, por ejemplo, en Brasil, donde, a través, precisamente, de los pepenadores en Río de Janeiro, se trabajó un proyecto muy ambicioso de organizar a toda esa gente en los rellenos sanitarios y llevarlos a la recuperación, por ejemplo, de los plásticos. Sobre decirte, pues, que empezaron con recuperación simple de plásticos y hoy en día esas cooperativas, por ejemplo, en Río de Janeiro, se dedican a recuperar el plástico, a separarlo, a peletizarlo y regresarlo nuevamente a las fábricas. Entonces, de entrada, pues, la recuperación que hicieron de ese plástico es sorprendente, pero más aún es que a partir de eso, de la basura, le dieron valor agregado y obviamente de eso están viviendo cooperativas, gente que está viviendo bien. Entonces, aquí la importancia es demostrar que incluso la misma basura, la misma basura puede ser un mecanismo de autodesarrollo para nuestra gente. No lo hacemos en León, donde tenemos entre ramos de basura, toda masclada y en todo el estado de Guanajuato. En todo el estado de Guanajuato y muchos otros estados de la República seguimos con este sistema muy precario que tú has sido testigo, nosotros hemos siempre denunciado. Y efectivamente, tomando en cuenta lo que el compañero Rafael menciona, nosotros como cooperativa hemos aprendido mucho de las cooperativas de Latinoamérica. Entonces, esta alianza va mucho en ese sentido de aprender más, de colaborar más, de compartir experiencias y de compartir fuerzas. porque efectivamente nosotros, al saber que la basura, al menos en el estado de Guanajuato, es un tema muy político, es un tema muy debatido económicamente, acudimos... Y que se presta la corrupción, ¿eh? Y que lo ha habido siempre, exactamente. La asignación aquí del contrato, este, por lo que en cinco años hizo Bárbara Botello, y luego lo que los palacios hicieron para realizar... La generación del Vigaz, que todavía lo estamos esperando con la empresa... Con la del relleno sanitario. Exactamente, que de hecho la invitamos personalmente, al gerente general, yo lo invité personalmente, efectivamente. Hoy se quedó con la parte de la basura que le quitaron a la otra empresa, a Monterrey, bueno. O sea, muchos negocios hay, pero ninguno es ambiental, ninguno es sustentable. Obviamente son muy lucrativos, pero en cuestión de medio ambiente creo que son muy deficientes. Y ahí es donde entra el factor político que coincide el porqué, o le da sentido al porqué estamos realizando este foro días antes de las elecciones. ¿Cuándo va a ser exactamente? ¿Fechas y lugares? 26. El 26 de este mes de junio, es martes 26, a partir de las 3 de la tarde. Iniciamos con talleres, con stands. De las 4 a las 8 tenemos ponencias, y en el Inter tenemos actividades artísticas. Y al final tenemos una rifa de productos que la cooperativa está realizando, con apoyo de Cooperativa San Nicolás también, que va a aportar los productos. ¿Dónde va a ser? Es en el auditorio de la Universidad de Guanajuato, Campus León. El auditorio Jorge y Jorge. ¿Allá en Carlos? Ah, no, aquí en el foro. Aquí en el foro, exactamente. Sí, efectivamente. Muy bien. Pues, ¿qué te digo? Como están las cosas en las elecciones, yo creo que hay que echarle muchas ganas para que, en medio del ruido, se logren hacer escuchar, ¿no? Los candidatos están nerviosísimos, ocupados ahorita en sus operativos electorales, o en denunciarse mutuamente. Pero bueno, ¿esto va a seguir? ¿Ustedes van a seguir con el tema, insistiendo? Claro que sí. El título del foro es primer foro, eso significa que va a haber un segundo foro, va a haber un tercer foro. Esperamos el próximo foro, pues, que invitemos cooperativas de Latinoamérica, que esta alianza tenga sus frutos, que nos inviten a Latinoamérica. No sería bueno empezar por una ciudad. León es una buena candidata, ¿no? Aquí el... Ha sido tema la basura, a lo largo de las últimas dos administraciones. Ir un poco más allá se podría. Lo vamos a hacer, efectivamente. Nosotros como cooperativa, y en colaboración con Mancona. Están urgidos de ideas, ¿eh? Sabes, estamos realizando, elaborando todo un proyecto de manejo integral municipal de la basura, que inclusive lo exige la misma ley. Cada municipio debe tener su plan de manejo integral de residuos. Casi todos los municipios del país adolecen de este plan de manejo. Creemos que como cooperativa, con la experiencia que hemos tenido, con el apoyo de otras organizaciones nacionales e internacionales, podemos tener una muy buena propuesta, que primeramente queremos que sea avalada por la ciudadanía. Si la ciudadanía lo ve viable, lo ve coherente, lógico, lo ve posible, entonces es más fácil exigirle a los gobernantes. ¿Cómo se podría dar ese aval? El foro es un inicio. Dar a conocer las iniciativas que se están haciendo, crear alianzas, crear mayor conexión entre actores ambientales y sociales, porque obviamente cuando hablamos de desarrollo sostenible, es el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces, en este foro no únicamente estamos cooperativas de medio ambiente, están cooperativas financieras, porque el lado económico de la sostenibilidad es incuestionable. En este sentido, pues queremos promover muchísimo de que hay vías de acción. Un foro es una vía de acción. Nuestra cooperativa está abierta a voluntariado, está abierta a servicios sociales, prácticas profesionales. Te adelanto, estamos por firmar por ahí un convenio con el Politécnico Nacional. Esa es otra vía que se está abriendo para que los jóvenes técnicos, ingenieros, vean que la ciencia también puede tener un lado, o debe tener más, mejor dicho, un lado sostenible, una visión hoy en día sostenible. Ahora déjame agregarte también a lo que comentaba Roan. Bueno, nuestra propuesta es más integral. No solamente estamos hablando del tema de la basura en sí misma, sino estamos hablando del uso racional del agua también. Y obviamente del tratamiento real del agua, tú sabes el problema que estamos teniendo, esa simulación que se da. ¿Cómo intervendría el cooperativismo? Bueno, es que precisamente es increíble el rezago que nosotros traemos a nivel latinoamericano. Mira, si yo te comento, por ejemplo, a nivel Sudamérica, en Argentina, Brasil, Chile mismo, hay cooperativas que se dedican al tratamiento de las aguas. Es más, hay sistemas que proveen de agua a la comunidad. Hay cooperativas que se dedican al tratamiento de parques y jardines. Es decir, no necesariamente es una actividad que no produzca. Da precisamente para vivir... Te iba a hacer un chiste, pero no va a ser muy gracioso. Zapal es como una cooperativa, no más que de curtidores. Nada más que de curtidores. Y de constructores de casas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Oye, a ver, López Obrador habló en el último debate de las cooperativas y fue muy crítica, se vio como una idea como de los 70s y que no tiene ni idea de qué se está tratando. Habló de cooperativas para el campo, para producir producción agrícola. ¿El cooperativismo tiene futuro? Claro que sí, mira, precisamente... Porque los MID y los ANAYA, que quieren acá un PowerPoint y... Quieren otras cosas y no hablan de eso. Claro, claro. No, mira, es una pena, es una pena de que se trate de jaretarle estereotipos, por ejemplo, al tema del cooperativismo y se hable de que son simulaciones de comunismo, socialismo, etcétera, etcétera. Mira, esto es tan sencillo. La misma Constitución, en el artículo 25, señala que a la economía del país mexicano debe de concurrir tres sectores, el público, el privado y el social. Y es una tristeza que ningún candidato habla más que de sector público y sector privado. Y estamos en el entendido, nuestra propuesta como cooperativas, no es decir que somos la alternativa de otro modelo económico, etcétera, etcétera. Estamos hablando que a la actividad económica debemos de concurrir los tres sectores, pero obviamente en igualdad de circunstancias. El problema que hoy estamos viviendo es que el sector privado se agandalló con todas las políticas públicas. Por ejemplo, ¿cómo le va a las cooperativas de ahorro y préstamo frente a la banca privada? La banca que ha hecho un espléndido negocio en México en los últimos años, sacándose hasta el último cinco, cobrando intereses de todo, recargos, cuotas. ¿Ustedes cómo conviten frente a eso? No, precisamente... ¿Son más baratos que ellos? Sin duda, pero además nuestro modelo de negocio es muy diferente. ¿Pero la gente no voltea a ver tanto las cooperativas masivamente? ¿Por qué no se anuncia? ¿Por qué no se publica? No, yo diría porque el mismo entorno ha tratado de criminalizar que la actividad de las cooperativas es el banco de los pobres. Y eso no es cierto. Pues hay 50 millones de pobres más. Es un gran negocio. Exactamente. Pero no, es que a veces se quiere hacer estereotipos de algo que no es cierto. Te decía yo, las cooperativas sí son mecanismos de autorredención, como en el caso de ahorro y préstamo. Pero, por ejemplo, las cooperativas que estamos en Alcona, yo represento a la caja también San Nicolás, y te decía que es prioridad, por ejemplo, independientemente de la actividad del ahorro y el préstamo, también es un compromiso con nosotros procurar el bienestar a través de la salud, recreo y educación. Cosas que los mismos gobiernos han abandonado. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia clínica, nuestro propio centro deportivo y cultural, tenemos protecciones de servicios funerarios para nuestros socios. Es decir, hacemos una hermandad para proteger al socio y que se convierta en un mecanismo de autorredención, porque la idea no es de que la gente esté condenada a la mendiguez de por vida, es precisamente que la cooperativa le permita salir de esa situación. ¿No ha lesionado la figura del cooperativismo, el abuso que hacen de ella en algunos mecanismos de simulación, por ejemplo, el outsourcing, algunos mecanismos de ilusión fiscal, que utilizan la legislación cooperativa para... no con un compromiso ni con la idea completa del cooperativismo, sino solamente para evitar una excesiva fiscalización? Sin duda, y creo que el outsourcing, el que le ha sacado provecho a eso, ha sido precisamente las empresas privadas. Hoy en día, déjame decirte que incluso... ¿Y los políticos? Los políticos lo han hecho también. Porque por ahí están muchas empresas fantasmas también. Claro, claro. Sin embargo, déjame decirte que en el caso de las cooperativas es muy difícil que se dé ese tipo de mecanismos. O sea, sería contrario a lo que estamos nosotros promoviendo. Sí te puedo decir que incluso la Secretaría de Cien de Crédito Público ya ha sido muy cautelosa en estar revisando este tipo de situaciones, porque finalmente lo que hacen es dañar precisamente los derechos laborales de esa gente que la tiene. Y es una tristeza que nada tiene que ver con esto, que surge de iniciativas privadas, pero que se la enjaretan al sector cooperativo. Y es una tristeza. Y también como eso, hay simulaciones que sin ser cooperativas, pues como fue en el caso de la ley de ahorro y crédito, nacieron SOFIPO, Sociedades Financieras Populares, o las sociedades microfinancieras, que se dicen que apoyan al sector social, pero en realidad se sirven del sector social. Entonces, todo ese entorno de simulaciones, de aprovechamiento de la figura, sí efectivamente termina a veces por dañar. ¿La ley no ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma vieja ley de cooperativas? ¿O sea modernizada? No, ha sido poco realmente. La ley esencial viene desde 1994. Y déjame decirte que la tristeza, pues es que finalmente muchos de los compromisos que vienen en ley, tanto Cámara de Diputados como la misma Secretaría de Hacienda, que es la que emite las políticas económicas, se han hecho sordos. Han hecho que la ley se convierta prácticamente en ley muerta y si a eso le sumas después todo el efecto regulatorio. O sea, hoy en día, salvo la Ley General de Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas, todo lo demás es regulatorio y es en simulación con lo que hacen con los bancos. O sea, toda la regulación que tenemos hoy en día es idéntica a la de los bancos. Por ende, pues estamos en un entorno totalmente adverso. ¿A ustedes cómo les ha funcionado el cooperativismo? Mira, tu pregunta es muy interesante y creo que tiene un lado filosófico, aparte del lado orgánico de la ley, tiene su lado dogmático también, filosófico. Creemos nosotros que cooperativismo es un estilo de vida, es una concepción de cómo te visualizas tú como ser humano en tu entorno, qué principios adoptas como entes para regir tu conducta y qué principios rechazas. En este sentido, hay que ser honestos, vivimos en una sociedad de pensamiento consumista, neoliberal, en una economía que te pide que entre más consumas tienes más éxito. El cooperativismo busca otro estilo de vida, un estilo de vida más congruente con las necesidades de la colectividad y en eso incluye el medio ambiente. Eso significa ser más congruentes con el consumismo, significa redistribuir mejor lo que se tiene. Tú preguntabas, ¿por qué los gobernantes o por qué los candidatos no toman en cuenta el cooperativismo? ¿Por qué se quiere pretender que es una teoría antigua, arcaica? Pues muy sencilla, porque hoy en día se quiere buscar que mantengamos un pensamiento neoliberal de consumir, de abrir las fronteras, de importar, 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 de que el sector privado sea quien produzca y que el sector social se vaya reduciendo hasta desaparecerlo algún día, inclusive de la Constitución. Sin embargo, hay que voltear fuera del país. Tienes países en los que en la misma ley se le pide al Estado que contrate servicios del sector social y un cierto porcentaje es producido o es llevado a cabo por el sector social. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí con nuestros nuevos diputados que van a llegar aquí a la Cámara local hicieran una ley de apoyo al cooperativismo, apoyo al sector social o promoción del sector social, en el cual dijeran, el Estado va a contratar el 20% de sus servicios o de sus productos del sector social? Les quitas los moches, ¿no? Ah, claro. Ah, entonces ahí te das cuenta de por qué el cooperativismo está remando contra corriente, porque el mismo Estado... Estatalmente no hay ninguna normatividad que apoye al cooperativismo. Aparte de las dos leyes que mencionó mi compañero Rafael, debería de existir, fíjate que debería de existir, por ley precisamente, una ley de fomento, de fomento cooperativo en los Estados. Y hay prácticamente dos o tres... Para orientar transversalmente también el presupuesto estatal. Sí, porque mira, hoy en día un gobierno cumple con decir que apoya al sector social pues con un simple panfleto o un simple comunicado de decir yo creo en el sector social. Y la verdad es que lo que necesitamos es, en verdad, que sea una política pública con un acompañamiento que se cristalice en recursos, así como se aprovecha para el sector privado recursos para apoyo técnico, etc., a través de las cámaras, el sector social requiere precisamente que se apoye el fomento y la promoción y el desarrollo de estas instituciones y solamente a través de políticas, pues que tengan recursos. Pero eso no lo tiene hoy en día ningún candidato. No lo ha dicho ningún candidato. No. ¿Y ustedes no han pedido citas con algunos de ellos? Claro que sí. Y las hemos tenido. Ah, bueno. Y no me quieren platicar. Claro, claro que hemos tenido. Mira, nosotros estamos abiertos a todos los gobiernos. No es una actividad que hemos iniciado en estos momentos. Lo llevamos prácticamente iniciando casi ya 18 años. Y déjame decirte que es un tema que poco conocen. La verdad es que el candidato llega con nosotros y se mimetiza de nuestro discurso, etc., etc. Una vez que llega al puesto, pues ya no lo vemos. Ya no se acerca con aquí, se sube a las decisiones cupulares de su partido o las decisiones que tú ya sabes que se toman con la Secretaría de Hacienda y ahí se acaba todo precisamente en esto. Hoy sí tenemos que ir más allá. Yo creo que hoy, por eso decía Román la importancia de decirle, a ver, candidatos, traemos aquí estas propuestas. Es más, los estamos invitando independientemente del partido. Están estas propuestas y una vez que llegues, independientemente del partido que sea, a ver cuál va a ser tu compromiso con nosotros porque no queremos que se vuelva a repetir el asunto de que una vez que tienes nuestro voto llegas a tu puesto y jamás te volvemos a ver aquí en la comunidad, en el distrito que te dio el voto. Hoy sí tenemos que ver mecanismos para exigirle cuentas a nuestros representantes, sea cual sea el nivel al que llegue. Sí, y en esencia quisiera agregar, el cooperativismo es una expresión de la democracia participativa que se contrapone un poco con la democracia representativa a la que estamos acostumbrados hoy en día. El hecho de decir un socio, una voz, un voto. Eso significa tienes que participar, tienes que involucrarte. Es un ejemplo de democracia participativa que deseamos nosotros... Y una escuela de ciudadanía, como el PAN querían sus documentos básicos. El cooperativismo es una escuela de tolerancia. No siempre estás de acuerdo en las decisiones, pero tienes que razonar, razonar, charlar, platicarlas hasta tomar una decisión. Tú me dices, ¿cómo lo viven ustedes? Yo te diría, mira, a quien diga que el cooperativismo es una teoría arcaica, yo le invito a que conozca nuestro sistema. Las juventudes, porque nosotros tenemos un énfasis muy especial en la juventud. Por eso te mencioné del convenio en el Politécnico, tenemos muy buena relación en el Ibero, en la SAI, nos han acogido muy bien, en el TEC de Monterrey, inclusive, en el TEC de León. Una vez que conocen ellos el por qué somos cooperativa, les agrada, ven la coherencia. Y si al joven le gusta, es entonces una luz que se está mostrando en el camino. Muchos jóvenes quieren hacer el servicio social con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es arcaico lo que le gusta a un joven entonces? Porque el joven representa el futuro. Y si al joven le gusta un estilo de pensamiento cooperativo, porque se le hace más congruente, le da más sentido a su existencia, entonces creo que es para criticar a aquellos que digan que es un pensamiento antiguo. Yo más bien diría, las leyes tal vez no promueven el cooperativismo, y por eso estamos un poco estancados. Pero el pensamiento en sí, que es de solidaridad, de ayuda mutua, en todas las constituciones del mundo, tiene esos principios. Más a más, yo quisiera agregar que escoge el país que tú quieras, y donde se han desarrollado fuertemente las mutuales y las cooperativas, ahí se ha reducido sustancialmente la desigualdad, de tal suerte que incluso podríamos hablar de que el cooperativismo resuelve el tema de la democracia económica. Es decir, no poner los recursos en unos cuantos. Y yo creo que ahí es donde radica precisamente la crítica sustancial de que los que tienen el sartén por el mango, pues no quieren repartir la riqueza. Te hablo de lugares, insisto, como Lombardía en Italia, la misma España con sus cooperativas, las zonas más prósperas precisamente es donde la riqueza se reparte, y ahí están las mutuales y las cooperativas. No estamos hablando, y también yo comparto la idea, no es un discurso arcaico, es simplemente hablar de una democracia económica. Si no queremos hablar a veces del pensamiento y de la filosofía, bueno, se cristaliza finalmente en combate a la desigualdad, y yo creo que ese ya por sí solo habla de un verdadero instrumento para el país. Hay que seguir difundiendo mucha necesidad, ojalá el foro sirva para ello. Entonces vamos a repetir los datos de este primer foro ambiental, Manos Cooperativas por la Madre Tierra. El título debe ser tuyo, porque está muy poético. Gracias, Don Lolo. Es del equipo, sí. Es este martes 26 de junio, a partir de las 3 de la tarde, en el auditorio de la Universidad de Guanajuato, Campus León. El auditorio se llama Jorge Ibarguen Gontia. ¿Entrada libre? Es entrada libre, exactamente. Entrada totalmente libre, no hay protocolo, no hay que hacer reservación, no, no, no. Nuestra propuesta es que la cuestión ambiental es tan drástica como para cobrar en un foro. ¿Algunos especialistas, alguien que vaya a la conferencia? Sí, efectivamente, en las ponencias tenemos algunos profesores, tenemos compañeros de nuestra propia cooperativa, tenemos compañeros que vienen de algunas reservas ecológicas, de Cucubilete, y sobre todo va enfocado a personas que más allá de la academia, viven y tienen un estilo de vida congruente con las necesidades y los retos actuales. Eso buscamos. La academia, a menudo se cae lejos de todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Roboán, Rafael. Éxito el martes. Gracias. Que esto se sobreponga a estos cierres de campañas que vamos a tener aquí a Naya y a López Obrador, etc. Y bueno, y seguirle dando, seguir insistiendo en este tema, ¿no? Sí, y gracias por tu dicho. Te iba a decir yo que este espíritu de colaboración está resurgiendo ante fenómenos como el de la inseguridad. Exacto. Vecinos que ya no se hablaban vuelven a juntarse, se cierran una calle, se ponen de acuerdo, pagan cámaras, etc. Es una solución ante la retirada del Estado de muchas soluciones. Ante la enajenación del ciudadano, efectivamente. El regresar a ese sentido de comunidad. Sin que lo sepan que están haciendo el cooperativismo. Exactamente a lo que quiero llegar. Es que las cooperativas y las mutuales no surgen en el mundo como un decreto. Surgen como movimientos, como respuestas. Aunque precisamente lo que tú dices es importantísimo. No necesariamente tienen que tener la ideología de un libro, etc. Surgen precisamente por la necesidad de esa gente de protegerse. Hasta los chats de vecinos que ahora problemaron por todos lados con la tecnología. Sin duda, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante. Gracias a ti. Un saludo. Un saludo en el foro. Seguimos platicando. Muchas gracias. Yo regreso. En un minuto vamos a platicar con un candidato que ya está por aquí.